Radio Educación presenta Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Diabetes y Yo Ómicron, pandemia Bienvenidos a una emisión más del programa Diabetes y Yo Propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida Soy María Eugenia Pulido, me da mucho gusto saludarles a nombre de todo el equipo de este programa Pues amigos, cerramos este año con un tema Que ha causado en los últimos días mucha expectación, incertidumbre a mucha gente Y que es la aparición de esta variante del coronavirus, la variante Ómicron Así que este va a ser el tema el día de hoy, un tema muy actual Y vamos a hablar con nuestra entrevistada sobre la variante, las vacunas, la necesidad o no de un refuerzo Y bueno, muchas, muchas otras preguntas que le haremos que seguramente van a ser de interés para todos Como siempre, los invitamos antes de nuestra charla Escuchen el siguiente reportaje con la actualización de las cifras de COVID-19 en nuestro país y en el mundo Y quédense con nosotros para conocer acerca de los tratamientos y de esta variante Ómicron es el nombre de la más reciente variante de COVID-19 Esta variante fue reportada por primera vez en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre De acuerdo con la investigación recabada hasta el momento Esta variante se transmite con mayor facilidad Lo que despertó las alertas en todo el mundo La aparición de nuevas variantes es un fenómeno esperado Mientras la propagación del SARS-CoV-2 esté activa Y muchos países continúen con bajas tasas de vacunación Hasta el momento, todas las investigaciones muestran que Ómicron se presenta igual que otras variantes Aunque la mayoría de los pacientes que la han presentado Han tenido síntomas más leves como cansancio o dolor muscular Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza y taquicardia Todas las vacunas que se han utilizado en el planeta Han mostrado ser eficaces ante esta nueva variante En México, el primer caso de esta variante Ómicron Se confirmó en los primeros días de diciembre Se trató de un ciudadano sudafricano que llegó a la Ciudad de México Esta persona ha evolucionado favorablemente hasta la grabación de este programa De igual manera, las autoridades de salud de México informaron que ha iniciado el programa de vacunación de refuerzo Para las personas mayores de 60 años en la Ciudad de México Y se extenderá a todo el país Se espera que aparezcan nuevas variantes del virus La mejor manera de desacelerar la aparición de variantes nuevas Es tomar medidas para reducir la propagación de las infecciones ¿Cómo vacunarse contra COVID-19? Es un buen momento para recordar que es necesario continuar con las medidas básicas de cuidado Para evitar la propagación de COVID-19 Sana distancia Higiene constante de manos Y uso de cubrebocas Estos son los temas de los que hablaremos esta tarde con la especialista invitada Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted Gracias amigos por acompañarnos en una nueva emisión de Diabetes y Yo En esta ocasión ofreceremos una actualización del coronavirus No solamente esta pandemia que está asolando en muchos lugares En México también Pero siempre invitamos a un experto, a una experta Para que nos hable, nos explique Y tengamos de primera mano todo este conocimiento Está con nosotros, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros Y nos da mucho gusto que nos acompañe La doctora Roxana Trejo Ella es gerente corporativa de epidemiología y control de infecciones Del Centro Médico ABC Aquí en la Ciudad de México Un gusto Roxana, saludarla nuevamente No, un gusto para mí María Eugenia Estar aquí en tu programa y con todos tus seguidores Muy agradecida Bueno, pues vamos a A primero pues Que nos platique doctora ¿Qué es una cepa? ¿Qué es una variante? Muchos nos confundimos ¿Qué es Omicron? Bueno, creo que hay que poner un poquito en contexto el tema de los microorganismos en general Los microorganismos en su fase de infección, sea para humanos o para animales Tienen un proceso de adaptación, sea de fortalecimiento o sea de debilidad Y esos cambios en su estructura celular son estas mutaciones que le llamamos variantes La mutación es como el cambio que se puede tener la célula en relación a la unión a un receptor O en su estructura interior o la exterior, cualquiera de los dos se puede dar Y lo que a esto se le llama pues es exactamente pues una mutación Entonces lo que hoy tenemos para COVID-19 son mutaciones del SARS-CoV-2 original o ancestral Que le han dado su fortaleza o también las han debilitado O sea, ahí tenemos, no solamente son estas que hoy hablamos como Omicron o como Alpha, Beta, Gamma y Delta No existen más, más todavía mutaciones Algunas de estas mutaciones pues no tienen impacto en relación a los pacientes A la infección o a la gravedad Pero bueno, hoy lo que está ocurriendo es que el virus sigue mutando Se sigue adaptando al medio ambiente que hoy está viviendo desde hace dos años Y Omicron es pues de la última mutación que está categorizada como de preocupación Decíamos, existen otras mutaciones La OMS las categoriza en tres tipos de variantes Que tienen seguimiento en el mundo Que son estas variantes de interés Que son variantes que pueden hacer que aumente la frecuencia en un país Pero que no impacta fuertemente en relación a la efectividad o eficacia de la vacuna Ni tampoco en relación a los medicamentos que pudieran existir en relación a la enfermedad O tampoco hace un cambio importante en relación a las medidas que tenemos que tener para prevenirlo Estas son las de interés Pero existen otras clasificaciones Que están las de preocupación Que tenemos hoy lo que ya hemos sabido Delta, ¿no? Que ha sido la última que es Delta Que hoy en este momento en México Es la variante predominante Casi el 98% de las personas del país que se enferman Tienen este tipo de variante Y Omnicron pues es la nueva variante que se notifica en Sudáfrica Pudiese ser que no inició ahí Pero ahí se notifica, ¿no? Ahí se detecta y ahí se informa que hay una nueva variante Y esta variante pues se categoriza de preocupación Aunque se está investigando todavía Pero se categoriza sí por sus altas mutaciones que tiene La variante Delta En comparación con esta nueva variante Pues tiene más o menos un 80% más de variantes, ¿no? Que la Delta Entonces se categoriza de preocupación Hoy se está investigando pues todo lo que está alrededor de esta variante Entonces, este tipo de cambios en la estructura de los virus No es solamente de COVID Por ejemplo, hoy estamos en periodo invernal En periodo de influenza Este, si recordamos cada año Nos tenemos que vacunar de influenza Porque existe alta mutación también en el virus de influenza Entonces, por eso nos vacunamos cada año Doctora, y dicen que esta es más contagiosa Que tiene una mayor capacidad de transmisión Usted ya lo está diciendo ¿Eso es lo que preocupa a médicos, a investigadores? Bueno, si comparamos las variantes Cada una de ellas comparadas con la original Han cambiado su capacidad de contagiar Por ejemplo, la variante original Si yo me enfermaba de SARS-CoV-2 al inicio Pues yo enfermo podía contagiar a una persona A lo mejor hasta dos Después, cuando llegaron estas mutaciones Ya específicas Las que están categorizadas por el alfabeto griego Aunque tienen su nombre científico Pues para poder hablar con ellas Y ser más fácil en la parte de la población Tienen alfabeto griego Se utiliza este para categorizar Y alfa, pues ya había cambiado su comportamiento En vez de una persona que yo enferma Puedo contagiar a uno Si me enfermo con la variante alfa Pues puede tener capacidad de hasta dos Tres o hasta cuatro Y si nos vamos igual a beta Cambió su comportamiento en relación a la original Cuando llegamos a delta Pues delta Yo si me enfermara de delta Pudiera yo contagiar Si las personas están alrededor No tienen medidas, etcétera, etcétera Pues hasta seis o siete personas Yo enfermo Esta variante O sea, la capacidad de replicación Que tiene el virus Y de adherencia en delta Era ya fuerte Per se Por estas mutaciones Ahora, con ómicro Lo que se observa Es que estas mutaciones Le han conferido Pues una adhesión O facilidad A la célula Mucho mayor Y entonces esto Igual que pasó con delta Le puede dar esta categorización De una rapidez mayor En relación a la transmisión Y por supuesto La cantidad que pudiera O la carga viral Que pueda tener Esa persona enferma Aumenta Entonces es mucho mayor La cantidad de células E infectantes Que pudiera tener una persona Entonces pareciese Que ómicron Está Arriba de delta O sea, si delta Pensáramos que yo enferma Puedo contagiar a siete Ómicron Se está investigando Que puede contagiar Hasta ocho O hasta más de ocho Entonces el tema Es que al cambiar Su estructura Le da una mayor adhesión A la célula humana Y esto pues puede aumentar Su capacidad de contagiosidad Pero hoy Se está investigando Todo este tema ¿Qué quiere decir Que tiene mutaciones? ¿Qué son las mutaciones En un virus? Bueno, las mutaciones Son cambios en su estructura Por ejemplo Si hablamos Si hablamos específicamente De nuestra variante Que hoy estamos hablando De ómicron La mutación ha hecho Que esta parte De la espícula Si pensamos En el virus De forma Cilíndrica Y estas pequeñas Piquitos Coronitas Que son esta espícula Donde se puede unir A la célula Ha cambiado Y ha facilitado La unión Entonces al tener Un cambio En esta parte De la estructura Morfológica Del virus Esto ha facilitado Su unión A la célula Y otro tema Importante En relación A estas mutaciones Es que Pudiese ser Que al cambiar Esta parte De la mutación Existe en la espícula Cuando una persona Por ejemplo Se enfermó Ya tiene una enfermedad Primaria De COVID-19 Y solucionó Pues tiene ciertos Anticuerpos De protección Pero cuando los anticuerpos Pueden detectar Por ejemplo Omicron Pudiera ser Que no lo detecten Porque cambió Hizo una mutación En la espícula Y pudiese ser Que no detecte Al virus Como tal Entonces no lo ataca Entonces el tema En relación A esto Es como Tienes una fotografía El anticuerpo Tiene una fotografía De qué es lo que Tiene que atacar Y al cambiar Esa fotografía Pues no lo ataca Entonces El tema Hoy se ha observado Que Omicron En las personas Que ya tuvieron Una enfermedad primaria De COVID Pudiesen reinfectarse O sea Estos anticuerpos Neutralizantes No detectar A este virus Porque cambió Su fotografía ¿No? Su estructura Y entonces No lo detecta Y pudiese enfermar Lo que Ese es el tema Que ya Tiene como mayor claridad El tema En relación A los anticuerpos Neutralizantes Que se genera Por vacunación Esto es algo Que hoy se está estudiando Como sabemos Las mutaciones Que tenemos Antes de Omicron Han cambiado La efectividad La eficacia De las vacunas Si recordamos Al inicio Las vacunas Todas Se tenía claro Que protegía Al 100% De las formas Graves Cuando llegaron Estas mutaciones De preocupación Alfa, beta Y todas estas Que tenemos Ya no estábamos En el 100 Ya bajábamos Al 95 Al 92 Con delta Por ejemplo Estamos en 92 En el 90 Hasta 89 De efectividad De eficacia Y entonces Lo que ha ocurrido Es esta Pues necesidad De tener Una tercera dosis Para que no disminuya Más a través del tiempo Esta protección Entonces Lo que hoy Se está visualizando Es si Omicron También No tiene Este nivel De protección Si no todavía Se mantiene igual Que delta Por ejemplo Entre 92 90 89 O disminuyó Más la protección Aún así Es una buena protección O sea Esta protección De la vacuna Tendríamos que sumar Las otras medidas Para prevenir No enfermarnos Pero Pero se está Investigando Los síntomas Dicen que no son Iguales ¿Qué es lo que cambian? Parece que tiene Que hay síntomas Que no son Tan tan parecidos A los que estamos Acostumbrados Esto está bien interesante Porque a través De estos dos años Del cuadro clínico Al inicio Que muy al inicio Era fiebre Si recordamos Hace dos años La sintomatología Que teníamos En los casos En los filtros De los pacientes Que llegaban enfermos Pues teníamos Ya cierta sintomatología Esto ha ido cambiando En base a las variantes Por ejemplo Delta Que fue En Inglaterra Se hizo un estudio Muy interesante Y se observó Que delta Te daba como Un cuadro gripal ¿No? Ya no tenías Este tema Tan importante De falta de olfato Falta de gusto Sino más Una rinorrea Un dolor de cabeza Podías tener diarrea Y hoy con Omicron También se ha observado Que en los casos Que hoy se tienen Detectados Pues tiene como Cierta toseca Malestar general Un pequeño Argo de garganta O sea El cuadro parece leve Pero lo que hay que Quedar claro Es que Todavía no tenemos Esa representatividad De todos los grupos Poblacionales O sea ¿Cómo se presenta? Tendríamos que observar A los adultos mayores No es lo mismo Un adulto mayor Con comorbilidades En relación A un joven ¿No? Sus cuadros Normalmente los jóvenes Son menores Pueden ser asintomáticos Entonces tendríamos Que dejar un tiempo En relación A este análisis Que están haciendo Para ver si esto Es diferente ahora Lo que sí se observa Es que Pues no se ha detectado La falta de gusto Por ejemplo ¿No? Doctora Hay una preocupación De las personas Porque Por ejemplo Adultos mayores O muchas personas Que tienen sus dos dosis Han Han padecido Y se han Las han intubado Inclusive Han muerto ¿Por qué? ¿No las ha protegido La vacuna? No Aquí el tema En relación A los Bueno La incidencia En los casos De COVID-19 Con un impacto Tan importante En este grupo De edad Pues fue exactamente Antes del inicio De la vacunación Por eso Las investigaciones A tan corto tiempo Empezaron a hacerse En los grupos Poblacionales Más vulnerables O sea Los que veíamos Que el impacto Era mayor En relación A la respuesta Que tenía el cuerpo Pero eran Poblaciones no vacunadas ¿No? Eran poblaciones Que todavía no se vacunaban Y la respuesta Del cuerpo Hacia el virus Esta cascada De citocinas Unido A los tratamientos Que se tenían O sea Se dan En relación A estos pacientes Pues existía Una disminución De las células blancas O sea Inmunosupresión Por los tratamientos Y la respuesta Tan severa Del cuerpo Empezaba a dañar Otros órganos O sea Lo que creo Que nos queda muy claro Es que SARS-CoV-2 No es una enfermedad Respiratoria SARS-CoV-2 Es una enfermedad Sistémica Es una enfermedad Que ante La exposición Del cuerpo Al virus Y más En las edades Mayores La respuesta Es tan severa Que produce daños En otros órganos Entonces SARS Tiene la capacidad No solamente De dañar pulmón Sino dañar Otros órganos Entonces Es una enfermedad Sistémica No es una enfermedad Respiratoria Ahora Cuando ya se empezó La vacunación Si hemos tenido En los hospitales Pacientes Vacunados Que pueden hospitalizarse Pero si uno analiza Los porcentajes Comparativos Entre la población Que se hospitaliza Hoy Vacunados Contra no vacunados Tenemos un porcentaje Mayor de los no vacunados Que de los vacunados Los vacunados También pueden tener Fases graves Esto depende mucho Del cuerpo En relación a la respuesta Que pueda tener Para atacar el virus Pero los porcentajes Son mayores En los pacientes No vacunados Hospitalizados Graves Que en los vacunados O sea Lo que quiero decir Es que la vacuna Si está protegiendo Este Creo que Hoy o ayer salió También que Van a empezar a vacunar A los mayores de 60 años Con una tercera dosis Pues porque Así está ocurriendo En otros países En otros países Con todos los estudios Científicos Que antes Que están Pues hoy saliendo Se tiene mucha claridad En relación Que hay que aplicar Un refuerzo Para seguirnos protegiendo Porque seguimos mutando Pero creo María Eugenia Que hay un tema Importante En relación Al tema global O sea Mientras existan Países Con tan bajo Porcentaje De vacunación El riesgo De variantes Es muy alto Y también Están las personas Que tampoco Han querido vacunar Yo creo Que es un tema Bien importante Porque Fíjate que Estoy yo Exactamente Acá en Estados Unidos Y unas personas Se fueron a vacunar Y observamos Que Pues viene mucho De otro país A vacunarse Acá El mismo Estados Unidos Que tiene una capacidad Pues muy al inicio Tenían hasta Cuatro o cinco Esquemas completos Por persona Por la población Que vive aquí Pero esto Sigue siendo alto O sea Están en tres o cuatro Y tienen un porcentaje Del 60 O del 70 Hay otros países Por ejemplo México Pues tenemos Un alto porcentaje De vacunación Y aún así Existen personas Como acabas de decir María Eugenia Que por alguna razón Les llegó Una información errónea Y tienen la decisión De no vacunarse Y a veces Te encuentras Familias completas Y te das cuenta Que cuando enferman Pues muchos de ellos Caen en gravedad Y después Se quieren vacunar Cuando al final Yo siempre he dicho María Eugenia Que cuando me entrevistan En relación a la vacunación Es que si no fuese Por la vacunación No estaríamos aquí O sea Ni tú ni yo Estaríamos platicando Y no hablo de COVID Sino de la gran herramienta Salud pública Que es las vacunas Y que hoy Son vacunas Para enfermedades infecciosas Pero seguramente Va a haber Para enfermedades crónicas Entonces Es toda una revolución Científica La vacuna ¿Qué te parece Si ahora Pues ya que Nuestro programa Es Sobre la diabetes ¿Por qué La condición De la diabetes Y cuando No está controlada Cuando hay una diabetes Descontrolada Incrementa El riesgo De empeorar Si las personas Se contagian de COVID Y tú estabas hablando De las comorbilidades ¿No? ¿Qué pasa Con las personas Principalmente Que viven Con diabetes? Pues el tema Creo que Muy importante En relación A los pacientes Bueno Las personas Las que viven Con diabetes Sí tiene que ver Con varios aspectos Que hay que entender Sobre COVID-19 ¿No? Este Todo lo que estamos Aprendiendo En relación A COVID-19 Es algo Que no vamos A parar ¿No? Y no es exactamente Que las personas Con diabetes Tengan más probabilidad De contraer COVID-19 No, no es así O sea No es Yo hipertenso Yo diabético Voy a tener mayor riesgo De contraer COVID-19 No, no es así Pero La enfermedad Resulta mucho más grave Y parece empeorar Más rápido Más Estamos hablando De las personas Que no se controla Y esto ocurre Tanto para diabetes Tipo 1 Como para diabetes Tipo 2 Ambos casos Cuando no se controlan Pues parece Que puede desarrollar Una enfermedad Más grave Y Por ejemplo La diabetes tipo 1 Es un trastorno Normalmente inmunitario Es un proceso inmunitario Que destruye Estas células corporales Que producen insulina Y el tipo 2 Tiene interacción De predisposición genética Y del entorno Entonces Este entorno Que se refiere A como alta ingesta De alimentos Puede provocar Pues estos problemas Junto con sedentarismo Y otros temas No solamente es el tema De padecer diabetes Y tratarme médicamente Sino ¿Qué tengo que hacer En mi estilo de vida Para estar mucho mejor? Y creo que hoy Ante COVID Pues es un tema Muy importante O sea Las personas Que padecen diabetes Debemos de tener Un control médico Y también Mejorar el estilo de vida Y aquí lo que pasa Con las personas diabéticas Es que producen más inflamación En el cuerpo COVID-19 Produce un estado Inflamatorio Entonces esto empeora Mucho más rápido Y este puede ser Una de las razones Importantes En las personas diabéticas Que podrían Ser propensas A tener Un problema Mucho mayor Y por ejemplo Problemas de circulación Que es muy importante Entonces este tema De Pues tener Una enfermedad No controlada Pues puede Exacerbar El tema De tener Una reacción Inflamatoria Y al final Esto Pues condicionar Que pudieran Este caer En gravedad Yo creo que aquí Lo más importante Es bueno Si yo ya tengo diabetes Pues tengo que hacer Las medidas pertinentes Para tener un control Y cambiar Mi estilo de vida Es súper importante Súper importante Sí Gracias Roxana Bueno Vamos a hacer Una pequeña Pausa Les recordamos Amigas Amigos Que este programa Es grabado Pueden entrar En contacto Con nosotros A través de Nuestra página En Facebook Nuestro espacio Se llama Como nuestro programa Diabetes y Yo Además de las entrevistas Que compartimos La información Sobre este tema Y otros de interés Para toda la comunidad Que vive Con la condición De la diabetes Los consejos de salud Son un elemento Esencial En este programa Le invitamos A que los escuche Con atención Seguramente Querrá ponerlos en práctica Y regresamos En un ratito más Con nuestra entrevistada Consejos de salud Para una mejor calidad De vida Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado La nutróloga De Quiero Saber Salud Y esta ocasión En las cápsulas De salud Quiero platicarte Sobre El por qué Es importante Vacunarnos Hoy en día Desafortunadamente Estamos viviendo En una pandemia Por el COVID-19 Pero no es solamente Esta pandemia Sino son Muchísimas Enfermedades Que pueden venir Por medio De alguna infección Con un virus O alguna bacteria Entonces es importante Que nos vacunemos Porque si no lo hacemos Pues corremos el riesgo De contraer Algún tipo De enfermedad grave ¿No? En pequeños Por ejemplo Hemos hablado Del sarampión La meningitis La neumonía El tétanos La poliomelitis Entre otras Muchas más Y estas pueden ser Discapacitantes Y mortales Según cálculos De la OMS Las vacunas infantiles Salvan la vida De cuatro millones De niños Cada año Pero no solamente Cuando estamos pequeños Nos debemos de vacunar Debemos de considerar Que ahorita En algunos momentos Como los que estamos Viviendo El día de hoy En el 2021 En esta pandemia Es importante Que nos vacunemos Contra pues evidentemente El COVID-19 Y contra alguna otra Enfermedad O virus Que pudiera aparecer Aunque hay algunas Enfermedades Que son poco frecuentes Los patógenos Es decir Estos virus Que causan La enfermedad Encuentran Se encuentran Circulando En todo el mundo O en algunas partes De él Por eso Hoy en día Las enfermedades infecciosas Atraviesan fronteras Con facilidad E infectan A las personas Que no están Protegidas Aquellas que no cuentan Con una vacunación Completa O con su cartilla De vacunación Como bien lo hemos comentado Las dos principales Razones Para vacunarnos Son protegernos A nosotros mismos Y proteger A las personas Que nos rodean Por eso Tanto hincapié En que nos vacunemos Para el virus O la bacteria Que esté presente El día de hoy Importantísimo Que todas las personas Nos pongamos La vacuna Que está Al corriente Importante también Que mantengamos Una salud Adecuada Recordemos Que la vacuna Si nos va a ayudar A que no sea mortal Esta infección O esta enfermedad Sin embargo Nuestra responsabilidad Recae En estos hábitos Saludables De los que siempre Estamos platicando El comer Adecuadamente El dormir Y descansar Adecuadamente Realizar Actividad física Recordemos Que la actividad física Es el mejor medicamento Que existe Es el más barato Y el que puedes realizar En tan solo Una circunferencia De un metro Ya sea en tu casa En la oficina En la escuela En cualquier lugar Podemos realizar Actividad física Recordemos Que es importante Para mantener Un balance energético Y este balance energético Neutro Nos va a dar Además de un beneficio De mantener Nuestro peso También El de controlar Algunas enfermedades O controlar Algunos niveles En sangre Como son glucosa Colesterol Y triglicéridos Por eso Es importante Que hoy En este momento Que estamos hablando De vacunas Recuerdes que Importantísimo La vacuna Contra el COVID-19 Puede prevenir Que te infectes Con esta Con esta variante COVID-19 O que te enfermes Gravemente O que Lamentablemente Fallezca La persona A causa De esta Enfermedad También Va a prevenir Que contagies A otros Con este Virus Y sumarte A la gente En la comunidad Que está protegida De infectarse Contra el COVID-19 Estos son algunos De los beneficios Que nos brinda La vacunación Yo te invito Desde Quiero Saber Salud A que te vacunes Recordemos Que entre la vacunación Y el balance energético Y con la modificación De nuestros hábitos Saludables Nos van a ayudar A mantener Un bienestar Adecuado Yo te dejo Soy Mónica Hurtado La nutrióloga De Quiero Saber Salud Y espero Escucharnos En otra cápsula Más Continuamos Con nuestra entrevista Con la doctora Roxana Trejo Estamos hablando Precisamente De coronavirus De las variantes ¿Qué nos esperamos Doctora Para este diciembre Y ya El próximo año 2022 Con la aparición De estas variantes ¿Cuál es el pronóstico Desde el punto de vista De ustedes Como médicos Doctora? Pues mira Ya llevamos Como unas semanas Pensando en que Tendríamos este aumento ¿No? Como estas olas Que se les llama Un relación Aumento de casos Y Lo que creo que Tenemos que tener Muy claro Es que ya estamos Observando aumentos De casos En el norte Por ejemplo En Baja California Norte En Monterrey Empieza a haber Aumentos de casos Y para nosotros Son como Alertas Todas las olas Anteriores Han tenido Sus inicios Exactamente En estas zonas Entonces creo que Lo que hay que estar Muy al pendiente Es continuar Con estas medidas Preventivas Porque pareciese Que puede existir Otra ola No de la magnitud Que pasó Hace unos meses En la última En la tercera ola Pero si un aumento De casos Importante Si pudiera existir Si Omicron Este Escapa A las vacunas O disminuye Su efectividad Pudimos tener Un aumento Importante Porque pues ya Empezamos Con esa Transmisión Primero Ahorita Todavía es Importada De esta persona Que vino De Sudáfrica Pero Podemos empezar A tener ya Casos comunitarios De transmisión Comunitaria Entonces Estaríamos Los próximos días Observando Probablemente Un aumento Este Creo que En nuestras manos Está prevenir Los aumentos De los casos Este Pero creo que Es muy importante Tener como Estas medidas preventivas Y no bajar La guardia Muy bien Doctora Hablemos De este refuerzo ¿Será necesario En todos los grupos De edad Que se llegue Al refuerzo? ¿Por qué No sabemos Cuánto tiempo Dura la inmunización? Lo que Lo que pasa Con este refuerzo Que ya Varias Vacunas Por ejemplo Johnson La de Moderna Y la de Pfizer Ya Se informó Que hay que Aplicar un refuerzo Por supuesto El tema No es que Bajes a cero De tus anticuerpos Neutralizantes El tema Es que Vas disminuyendo Y ante Las nuevas Variantes Debemos De mantenernos Con estos Anticuerpos Neutralizantes Y recordemos Que como La pandemia No tuvimos Tiempo Para tener Estar preparados Con vacunas Con estos Periodos De 10 12 años En relación A la vigilancia De si necesitamos Nueva Nueva dosis ¿Qué pasa Si se combinan En qué grupos De edad O sea Estamos Sobre la historia De las vacunas De COVID Estamos encima De la historia De las vacunas De COVID Y entonces Aquí el punto Importante Es saber Que Si necesitamos Reforzar Esta dosis Por supuesto Hay que iniciar En los grupos De mayor riesgo Vulnerabilidad En donde Observamos Que Pueden Caer en severidad Hay que iniciar De esta manera Porque tampoco Tenemos la capacidad De producción Para 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 Aplicar De manera Masiva Ni tampoco En muchas ocasiones Los sistemas Que agilicen ¿No? La parte De la distribución Entonces Por eso Es importante Priorizar Para poder Abacar Por ciertos grupos De edad De mayor riesgo Y por supuesto Después llegar A los de menor riesgo Que en este caso Pues son los menores Los menores Sin comorbididades Pues son los de menor riesgo ¿No? Pero sí Recomendable Sí Sí María Eugenia Roxana Y no importa Que haya esta combinación De vacunas Si yo me puse una Pfizer Me podré poner un refuerzo De AstraZeneca O de Sputnik ¿Qué pasa? ¿Sí se puede? ¿Se puede hacer esa combinación? Mira Los estudios Lo que dicen Es que se puede combinar Las vacunas Que ya hicieron Sus análisis Porque Muchas de ellas Por ejemplo Si estamos reforzando Con AstraZeneca Se observó Que no existía Un resultado Tan bueno Como hacer Este reforzamiento Primero con tu mismo esquema Pero si el caso Es que no se Pudiese alcanzar Su mismo esquema Como reforzamiento Utilicemos Las que sí Han hecho estudios Como puede ser Moderna O como puede ser Johnson O como puede ser Pfizer De esas tres vacunas Ya tenemos estudios Y resultados No tenemos De CanSino No tenemos todavía Claridad de Astra Y no tenemos Claridad de Sputnik Y las otras vacunas Que están en evolución Solamente De estas tres Donde ya Hay claridad Que podemos Aplicarnos un refuerzo Y combinar Estas vacunas En Estas tres Que decíamos Otras No tenemos resultados Pero se supone Que a los adultos Mayores Les van a poner AstraZeneca El tercer refuerzo Sí, fíjate Es lo que yo Escuché Que creo que Pfizer La están guardando Para el esquema Completo De los menores De 15 años Y el tema De AstraZeneca Pues es un tema Que en algunos países Se detuvo Y que Hoy tendríamos Que revisar Si aplicando Esta dosis Tercera En general O sea Lo que te hayas aplicado Tenemos un adecuado resultado Porque en México Hemos combinado Pues todas O sea Bueno Nos faltan algunas Pero hemos tenido CanSino Hemos tenido Johnson De donación Hemos tenido Moderna Este Masivamente Sputnik Entonces El tema Hoy es que Yo creo que En los próximos días Se estará revisando Si se va a aplicar Estos AstraZeneca Y en qué casos Y en qué momento De la vacunación Se pudiera aplicar AstraZeneca AstraZeneca Lo que se ha observado Es más en Como estos eventos adversos Pero más en las Personas que Llegan a utilizar Anticoagulantes En algunos de ellos Que tienen anticoagulantes Pudiéramos tener Algún evento En general Este Si creo que Se estará revisando En los próximos días Para poder dar Banderazo Y aplicar esto De forma Pareja Porque hemos tenido Pues un mosaico De vacunas ¿No? No hemos tenido Tres Hemos tenido más Sí Doctora Las personas Que ya se infectaron Se pueden Usted ya lo mencionó Pero ¿Se pueden volver A reinfectar? ¿Cuántas veces Me puedo reinfectar De coronavirus? Bueno Este Las personas Que de manera Que tienen una enfermedad Primaria Por COVID-19 Pues generan Anticuerpos Pero Lo que sí se ha observado Es que empiezan A disminuir Estos anticuerpos A través del tiempo Este Esto todavía Hemos observado Ocho meses Un año Y puedes seguir Teniendo anticuerpos Neutralizantes Lo que El tema hoy Con las variantes Es que pudieras Escapar En relación A los anticuerpos Y ya lo decíamos Si el anticuerpo Tiene mucha claridad En relación A cómo atacar A esta parte Por ejemplo El virus De SARS-CoV-2 De la espícula Pero cambia Su Muta Su estructura No la detecta Entonces Al menos En esta variante Omicron Si se ha observado Que puede existir Riesgo De reinfectarte Ahora Cada Cuántas veces Me puedo reinfectar Pues esto va a depender De la historia De las variantes De sus mutaciones De cada una De las variantes Y por supuesto También de la respuesta Inmunológica Que cada cuerpo Tenga Para generar anticuerpos Hoy sabemos Que si Generas anticuerpos Que si te proteges Pero que no basta Es importante Vacunarte Aunque te hayas enfermado Para poder aumentar Esta Resulta De los anticuerpos Las vacunas Han resultado Mucho más eficientes Que enfermarte Para generar anticuerpos Doctora Pero estas vacunas Siguen siendo Unas vacunas Que se crearon De emergencia Dada la pandemia ¿Cuándo llegará La vacuna Que ya definitivamente Acabe con todas Estas mutaciones? Cuando se crea Ya una vacuna Contra el SARS-CoV-2 ¿Ya no afectará Que haya mutaciones Y variantes? No, bueno Todas estas vacunas Sí, pues Fueron autorizadas Por emergencia Porque pues No teníamos Antecedentes En relación A trabajos De investigación Y claridad De la estructura De un virus Que pues No era De gran circulación ¿No? Entonces Ni siquiera En el mundo De la fauna Entonces El tema Hoy con Estas vacunas Es que Todavía no tenemos Como Claro Si vamos A necesitar Aparte Esta tercera Otra dosis Más Y el tema De que la vacuna Detenga las variantes En realidad Las vacunas Pueden Contener Los contagios Disminuir El riesgo De contagio Pero Lo que Creo que Hay que Enfatizarlo Es si Seguimos Teniendo Ciudades Con tasas De vacunación Del 3% Esto Va a seguir Condicionando Tener mutaciones Porque las mutaciones Se dan Cuando las personas Se enferman Entonces Si no controlamos El tener Casos Pues Los casos Son una oportunidad Del virus De mutar Entonces De tener mutaciones Va a ser algo Que tiene que tener Muchos esfuerzos El esfuerzo De que De manera global Tengamos Esta herramienta En todos Los lugares Del mundo Con una vacunación Pues No diríamos Que Ni siquiera De esta vacunación De Comunitaria En relación A una inmunidad Comunitaria Sino Mínimo Un porcentaje Pues Alrededor Del 50 Que nos está ocurriendo Entonces Para poder controlar Variantes Necesitamos Controlar enfermos Para poder Controlar enfermos Necesitamos Vacunarnos Aparte La vacuna Necesitamos Protegernos Y en esta época De diciembre Debemos de tener Muy claro Que si hay que reunirnos Pero hay que seguir Con medidas No basta Que te vacunen No basta Que te hayas enfermado Hoy necesitamos Sumar El distanciamiento Higiene de manos Cubre boca Ventilación natural Para disminuir Los riesgos Las vacunas Son herramientas Preventivas De salud pública Pero no basta Solamente vacunarse Necesitamos hacer Más cosas Aparte De solamente Vacunarnos Doctora Dicen por ahí Que Pfizer Es la buena De las buenas Que es Y que no es Una vacuna De emergencia Sino que esa Ya es la vacuna ¿Es cierto O no? Bueno Lo que pasa Es que Lo que ha sucedido Con Pfizer Es que los trabajos De investigación Están muy fuertes ¿No? O sea No ha sido Un tema Solamente Sacar una vacuna Por emergencia Es que aparte Ya había estudios ¿No? En relación A este tipo De ingeniería De ARN No es algo nuevo Pero lo que sí Se ha observado Es que No se detiene En la investigación O sea Continúa la investigación Igual que las demás Pero creo que Con mayor claridad O sea Siguen haciendo Estudios En relación A reforzar La vacuna Si estamos Otra dos Si necesitamos más Todas las vacunas Hoy son buenas Pero por supuesto Pfizer Ha sido como Muy pionera En avisar Necesitamos Otro refuerzo Fue la primera Que lo dijo Necesitamos un refuerzo más ¿No? Entonces creo que Todas son buenas vacunas Todas producen Anticuerpos neutralizantes Este Con esquemas Adecuados De base a la evidencia Pero por supuesto Pfizer Ha sido muy Pionera ¿No? En lo que tenemos Que seguir haciendo Ahora Pero también Hay una situación De politiciación De De las vacunas ¿No? ¿Por qué no Todos los países A los países El mismo África ¿No? Es Es un continente Donde hay más personas No vacunadas O sea Se monopolizan Las vacunas Y esa es una situación Como muy grave ¿No doctora? ¿Qué opina? Sí Yo creo que lo que pasó A mí es que Nosotros a nivel global Tenemos una Una institución Que es la organización Mundial de la salud Que tiene sobre sus hombros Pues una gran responsabilidad Una de ellas Es exactamente eso Hacer que Existe equidad En las vacunas Poder tener Los instrumentos Económicos De investigación De convenios Para poder alcanzar Esto Y no ha ocurrido COVAX Se detuvo Que era esta vacuna Para proteger A los países De bajos recursos Este Hubo Al inicio Recordemos Con la anterior Gestión Del presidente En Estados Unidos Que se retiró De la OMS Y entonces Retira apoyos Porque hay apoyos Económicos Para hacer Investigaciones Entonces Si ha sido Creo un tema De analizar Que no Se ha tenido Un impacto Que se esperaba Que tuviese No solamente salir Y comunicar Sino poder gestionar Que esos países Puedan tener esa vacuna Y eso si no ha ocurrido O sea Este tema Si hay una Así como hay Este No hay equidad De género Tampoco ha habido Equidad En la vacuna En el mundo completo Y también Los países Deberíamos De ser más Empáticos Y los gobiernos Y poder apoyar A que ellos Tengan vacunas Al final Esta no es una enfermedad De un país Y cerrar fronteras No es la mejor decisión Cerrar fronteras Produce caos Económico Problemas Económicos Creo que si De verdad Queremos controlarlo Tenemos que unirnos Como un solo Entidad Para poder Ser empáticos Tener equidad Y dar A todos Lo que se necesita Para controlar La pandemia Esto no ha ocurrido Gracias Doctora Roxana Trejo Vamos a hacer Una pausa En nuestra conversación Vamos a presentar Nuestra sección Del glosario Donde explicamos Todas Todos Los términos médicos Que muchas veces No entendemos Y regresamos Y concluimos En esta charla Glosario Para conocer Los términos médicos Influenza Enfermedad respiratoria Contagiosa Provocada Provocada Los virus De la influenza Que infectan La nariz La garganta Y en algunos casos Los pulmones Este virus Puede causar Una enfermedad Leve o grave Y en ocasiones Puede llevar A la muerte Taquicardia Término médico Para una frecuencia Cardiaca De más de 100 Latidos por minuto Variante Código genético Que puede incluir Una o más mutaciones En algunos casos Un grupo de variantes Con cambios genéticos Similares Puede ser designado Por las organizaciones De salud pública Como una de interés Debido a atributos Y características Compartidas Que pueden requerir Medidas de salud Pública Mutación Un cambio En una de las letras Que forman El código genético De un organismo Anticuerpo Proteínas Que produce Su sistema inmunitario Para ayudar A combatir Infecciones Y protegerlo Para que no se enferme En el futuro Enfermedad sistémica Afecta al cuerpo entero En lugar de una sola parte O un solo órgano Como la diabetes O la hipertensión Endemia Enfermedad que afecta A un país O una región Determinados Habitualmente O en fechas fijas Estamos conversando Con la doctora Roxana Trejo Y le queremos preguntar Doctora ¿Cuánto tiempo Debe de pasar? Porque hay una confusión Y no hay una explicación Clara Por parte del sector Salud De este país Para decirnos Cuánto tiempo Tiene que pasar Para que yo me ponga Una segunda O una tercera dosis Y bueno Y que la gente Que ya cumplió Un esquema Su primer esquema De vacunación Con sus dos dosis ¿Cuánto tiempo Tendría que pasar Para poderse Poner la tercera dosis? ¿Hay confusión Al respecto? ¿Qué nos puede decir Doctora? Bueno Yo creo que lo que Hay que saber Primero Es que estos Periodos Entre la primer dosis Y la segunda Si era el caso De la vacuna Pues fueron Resultado De estos estudios En la población Diana Para poder Tener claridad En qué momento El cuerpo Ya había generado Anticuerpos Y tendría que aplicar La segunda dosis Para llegar a este Resultado de efectividad Eficacia Que queríamos Entonces Por ejemplo Pfizer Decíamos 21 días Pero este periodo De 21 días Es el periodo mínimo Si yo El periodo Lo acortaba No le daba Esa temporalidad Al sistema inmunológico Para generar Estos anticuerpos Y entonces A la suma De la segunda dosis Poder llegar A la efectividad De que en los estudios Arrojaba En el tema Por ejemplo AstraZeneca Pues que necesitamos 8 semanas Este es un periodo mínimo Claro que existe Un tope En relación Hasta cuándo Puedo yo Vacunarme Pero lo que hay que Tener claridad Es que no es exactamente El día 21 Yo puedo todavía Pasarme de ahí Unas dos semanas Hasta tres Y hasta un mes Para poder generar Los anticuerpos Y no bajar La efectividad O sea La efectividad Se mantiene En algunos casos Estudios No solamente casos Se observaba Que entre más tiempo Pasaba Para la segunda dosis Daba un mejor Resultado Y de efectividad O que si permitías Que esa primer dosis Este Fuera más La diferencia Fuera mayor En la segunda Le permitíamos Que el cuerpo Generara Un mayor Capacidad De anticuerpos Neutralizantes Ahora Claro que hay Una temporalidad Para decir Hasta aquí Porque Si no Esto puede ir De cayendo Y ya no vas A tener Resultado Correcto Este Hablando De estas Vacunas Que se aplican En el país Por ejemplo Pfizer Podemos llegar Mínimo los 21 Y podemos llegar Hasta casi Los dos meses Para aplicarte La segunda Después de esta Temporalidad Si puede empezar A bajar Los anticuerpos Y el resultado Pues no va a ser El esperado Igual en AstraZeneca Podemos tener Estos ocho meses Este Perdón Ocho semanas Pero no puede pasar Más allá De estas diez semanas ¿No? Diez Once semanas Porque entonces El resultado No es el correcto Todo esto Tuvo que ver Fíjense Qué interesante Es Porque no nos dio Tiempo De estudiar A través De los años O sea Los años Hacen Estos seguimientos En las vacunas Donde estamos Doce Años Diez Años Trece Catorce Años Es exactamente Por eso Para saber Qué tanto Tenemos que reforzar Si podemos Combinar Este Qué ocurre Por El tipo De población En relación A su Edad Qué pasa Hasta combinamos Qué pasa En una raza Qué pasa En otra Esto no sucedió Claramente En COVID Porque pues llegó COVID Teníamos que acelerar El proceso de vacunación Porque si no Si no hubiera pasado Esto en noviembre Del año Que entra El año anterior Perdón De vacunas Hoy sería un caso Con Delta O sea Delta la pudimos Contener Porque ya había vacuna Si no hubiera existido Esta población Vacunada Nos hubiera rebasado Mucho mayor Que lo que inició Ok Entonces Este Esto Sí Perdón María No doctora Y entonces Pues antes de las conclusiones Me gustaría que nos dijera Bueno Que Omicron Es mucho más Peligrosa Mortal Eso todavía no se sabe Lo que sabemos es que Es contagiosa Como Delta En las personas Que se han enfermado No ha sido tan virulenta O sea Tan severa O tan grave Y que nos falta aclarar El nivel de efectividad Eficacia En las vacunas Que hoy tenemos Para Omicron Para poder ver Si continuamos con la misma Haciendo un cambio En las vacunas Y en relación A la protección De enfermedad primaria Pues sí se observa Que puede existir reinfección O sea Estamos ante una variante Con un músculo fuerte Como Delta Que pareciera Que es igual O todavía un poco mayor Yo creo que en la siguiente semana Ya tendríamos más claro esto Mario Doctora Pues ya estamos Finalizando Este año Y Pues Llegamos ya Al segundo Año De pandemia ¿Qué hemos aprendido En casi dos años? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que las lecciones Aprendidas Es uno Tener claridad Que no somos Los únicos En este mundo O sea Si nosotros Seguimos permitiendo Invadir O desplazamiento De personas Hacia lugares Donde hay Pues animales Áreas Con su propia fauna Esto va a provocar Que empecemos Tener esta relación Con los animales Y por supuesto Ellos tienen Sus propias Enfermedades Y nosotros Tenemos las nuestras Y esta parte De no saber Convivir sanamente En el mundo Y pensar Que somos Lo único Que hay Pues ha provocado Este caos Otro tema Importante Es saber Que los estilos De vida Nos pueden Condicionar Enfermedades Que ya hoy Son crónicas Pero que también Tenemos la oportunidad De mejorar El estilo de vida Para en caso De enfermar No solo de COVID De cualquier otra enfermedad Dar una mejor respuesta Hay muchos temas Que aclarar Hay que pensar Que estamos En una pandemia Que no vemos Claro cuando termine Que ya es una endemia Pero que no es La única pandemia Existe hoy Pandemias de VIH Aumento de casos De tuberculosis De diabetes De hipertensión De cáncer Muchas otras cosas Que se dejaron al lado Por solamente Estar atentos A COVID-19 Hay que seguir En la parte De la salud pública Y no hay que bajar Nuestros programas Para controlar Las otras enfermedades Bueno Y muchas personas Y oficinas Ya están preparándose Para el regreso presencial En el 2022 ¿Cuáles serían Las recomendaciones Doctora Ya para finalizar? Gracias Pues lo primero Vacunarse Es lo primero Este Segundo Sería utilizar Cubreboca todavía Mientras llegamos En semáforo epidemiológico No podemos bajar La guardia Necesitamos continuar Con nuestro cubreboca Bien colocado La ventilación Natural Es súper importante Hoy sabemos Cómo se contagia Uno En relación a este microorganismo Que mide menos De 5 micras Tiene una capacidad Pues no el Sino de mantenerse Como otros microorganismos Con ese tamaño En el medio ambiente Y necesitamos Ventilación natural Higiene de manos Y desinfección De superficies Esas serían Mis recomendaciones En general Pero creo que Hay que hacer Un análisis De mejorar De mejorar Nuestra salud Muchas gracias Agradecemos La presencia De la doctora Roxana Trejo Gerente corporativa De epidemiología Y control De infecciones Del hospital ABC Y doctora Pues muchas gracias Por estar nuevamente Con nosotros Y felicidades Que sea un 2022 Para todos Un abrazo María Regina A ti Y a todo tu equipo Yo te agradezco Mucho Y me encanta Estar con ustedes Y un abrazo A todos tus seguidores Gracias Gracias doctora También queremos Agradecer A todos nuestros amigos Que nos acompañan Y nos han acompañado En estas emisiones Del programa Diabetes y yo Propuestas Para una mejor Calidad de vida Muchas gracias A nombre de todo El equipo De este programa Mario Ledesma Oscar Guerra Nacho Casas Brisa Sánchez Gisela Yala Y su servidora María Eugenia Pulido Hasta pronto Radio Educación Presentó Diabetes y yo Sondeos Reportajes Tips Cápsulas de salud Y mucho más Propuestas Para lograr Una mejor Calidad de vida Diabetes y yo Diabetes y yo